Sigue, a trama, está picando Hernández, sale Gatti, atención, sale Gatti, va Hernández, le ganó Gatti Sigue Gatti, vean ustedes, vean, vean, vean Esta es para hacer una rayita del lado de las muy buenas de Gatti Va Perotti, atención, sale al arquero, atención, le va a pegar, le pegó Perotti, gol Gol, lazo de Boca, Perotti, gol de Boca Boca Juniors 1, Estudiante 0 Y todo el mundo a abrazar a Gatti, además de abrazar al goleador, como estamos viendo En el arco de Boca Juniors está el abrazo para Gatti por parte de sus compañeros Dicimos, esta era para ponerle una rayita del lado de las muy buenas de Gatti El arquero, con Boca sorprendido, adelantado, sale perfectamente a cruzar Termina la jugada apoyando y posteriormente, claro, la muy buena maniobra Aquí empieza, anticipa justo, llega, deja un hombre en el camino, sigue Aquí entrega, parte Perotti Engancha otra vez, deja dos hombres en el camino Un adversario a su costado y la pone justo, pero justo